Nada, me hará contestar ese teléfono. Oscar, el jefe dice que contestes el teléfono. La concha de su madre. Ayuda mundial que necesita. Sí, justo que mande algún otro ya... Esto, ¿de dónde fue que...? Bea. Otra vez Bea. Ah ya, eso explica por qué no te vi en tres días. ¿Y cómo fue que...? Hice lo que pude con lo que tenía. Es todo lo que te diré. Le di un beso en la mejilla y se desmayó. No sé por qué no me sorprende la verdad.